Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Este vídeo de hoy va a ser el primer vídeo de otros vídeos que voy a hacer sobre el editor de texto, el editor de texto BIM. BIM es un poderoso y flexible editor de texto multiplataforma y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la historia de BIM, así como es que surge este proyecto y las características fundamentales. Lo primero que debemos decir es que surge, la primera versión sale en 1991 y sale para la plataforma Amiga, que un año después sale la versión para UNICE y que su autor Bram Mulliner se inspiró en el editor de texto BIM, muy popular en aquel entonces entre los seguidores de UNICE. De hecho, BIM significa BIM improve o BIM o BIM mejorado. BIM tiene varias de las características o implementas varias de las características de BIM y agrega nuevas funcionalidades. Esto conjuntamente con un modelo de desarrollo bajo una licencia libre y compatible con GPL hicieron que ganara adectos con gran rapidez. También una de las cosas que debemos entender a la hora de trabajar con BIM y que lo hace diferente a otros editores de texto son los modos. BIM presenta varios modos y hoy vamos a estar viendo algunos de ellos. Por ejemplo, el modo normal que es el modo por defecto del editor, es decir, cuando usted abre el editor está en modo normal que es un modo no editable y esto puede confundir a los principiantes y también puede crear cierto rechazo puesto que BIM es un editor que es diferente a los demás editores de texto debido a que cuando usted abre el editor usted no puede escribir o si escribe no va a ver realmente lo que está escribiendo sino puede ver otros caracteres y es precisamente por esto porque el modo en el modo en el que se inicia BIM es el modo normal. Luego está el modo de inserción que es el que ya nos permite comenzar a escribir sobre el editor de texto normal como si fuera otro editor normal y que para iniciar este modo desde el modo normal al modo inserción solamente debemos presionar I. Luego tenemos el modo línea de comandos el cual nos permite ejecutar comandos y realizar tareas complejas como leer un fichero externo, hacer búsqueda por expresiones regulares y otras operaciones más. Para entrar al modo normal presionamos dos puntos y estamos en el modo normal. Luego está el modo visual que este modo nos permite ejecutar determinadas operaciones sobre un bloque de texto y este bloque de texto por supuesto es un bloque de texto seleccionado y que para entrar al modo visual desde el modo normal presionamos V. Luego tenemos el modo selección que no lo vamos a estar comentando y después tenemos el modo EX que es similar al modo de comando pero la diferencia es que luego de ejecutarse el comando se mantiene el modo es decir, en el modo línea de comando usted ejecuta el comando y entonces va al modo normal y luego en el modo EX se mantiene en ese modo esas son las diferencias. Luego ahorita yo le voy a mostrar de forma práctica cómo cambiar de un modo a otro y cómo identificarlo. Aquí por supuesto le muestro una tablita que tienes la forma de cambiar o las combinaciones de tecla para cambiar de un modo a otro la coma significa que ejecutas una combinación o aprietas una combinación de tecla o la otra. Ahora las características relevantes de VIN tenemos un resaltado de sintaxis para más de 200 lenguajes de programación tenemos integración con un gran número de compiladores autocompletamiento permite realizar búsquedas por palabras claves permite ejecutar operaciones basadas en expresiones regulares hacer y rehacer cambios deshacer y rehacer completado de comando tiene ventanas ventanas múltiples horizontales, verticales las cuales permiten permiten editar varios ficheros a la vez y también presenta una arquitectura flexible basado en plugins y esta es otra de las características que hace de VIN un editor muy poderoso pero a la vez un editor muy popular y que tenga muchos seguidores puesto que las funcionalidades de VIN pueden ser extendidas a través de scripts scripts desarrollado en VIN VIN tiene un lenguaje propio para desarrollar estos plugins pero además tiene integración con Python y con Ruby y también otra de las ventajas que tiene VIN es que tiene una buena documentación está muy bien documentado y esta documentación está integrada al editor luego vamos a ver cómo ejecutar o obtener la documentación podemos decir que también VIN tiene una una interfaz gráfica una interfaz de usuario gráfica que es más amistosa y puede ser más atractiva para los principiantes pero aquellos administradores veteranos prefieren usarlo en modo consola aquí entonces les estoy mostrando cómo instalar VIN en las diferentes distribuciones GNU Linux y bueno también en el caso de que usted use Alpine Linux Termux no Alpine Linux en el caso que use Termux en Android en la descripción del video dejo un enlace a otro video que habla sobre Termux en el caso que usted use Termux en Android entonces lo puede ejecutar puede instalar VIN ejecutando el siguiente comando o también puede ser este otro comando bueno ahora vamos a yo les voy a mostrar aquí les voy a mostrar cómo abrir un fichero en VIN para irles mostrando los modos por ejemplo vamos a abrir este ficherito que es un fichero de PHP y este es el modo normal lo primero que pueden que pueden ver es que es el modo normal no es un modo editable VIN nos va a dar información del fichero que estamos editando en la en la barra inferior en la barra inferior nos va a ir dando cierta información sobre el fichero y este es el modo por defecto ahora para entrar en modo de inserción presionamos I y ya estamos en modo de inserción y podemos editar el fichero normalmente por ejemplo si yo quiero documentar esta clase estoy en modo inserción y ahora yo quiero salvar los cambios estos cambios este comentario que puse que puse a la clase y por lo tanto debo entrar en modo de comando ahora para salir del modo de inserción al modo normal debo presionar escape escape y para entrar ahora en modo de comando presiono dos puntos y ahora voy a ejecutar un comando y el comando que voy a ejecutar es escribir que es w y entonces ya escribí el fichero escribí este fichero o modifiqué y salvé los cambios de este fichero ya que estoy hablando de comando voy a hablar aunque en otro video estaré también recordando esto que para salvar un fichero es w si usted quiere salir presiona q pero si hay algún cambio si ya hizo una modificación el editor se lo va a notificar y si quiere salir sin modificar presiona presiona q exclamación y para salir de una vez y salvar los cambios presiona x luego en un video posterior voy a estar hablando también un poquito más en detalle sobre esto sobre estos comandos ya entramos en modo de comando ahora estamos en modo normal ahora para entrar en modo visual presionamos v y como pueden ver estamos seleccionando el contenido para salir de modo visual escapamos dos veces ahora digamos que yo quiero identar estas cuatro líneas y entonces entro en modo visual las voy a seleccionar y las voy a identar las voy a identar con la combinación de teclas shift angular derecho las identé ya y este es el modo visual bien esto fundamentalmente son los tres modos que más se usan en bin es decir el modo normal el modo de inserción el modo líneas de comando el modo líneas de comando el modo visual se usa pero no tanto es decir los tres modos más usados es normal inserción y líneas de comando ahora antes de antes de terminar voy a mostrarle cómo obtener la ayuda de bin para ello debemos entrar al modo línea de comando y vamos a ejecutar el comando el como ustedes pueden observar tengo la ayuda integrada al editor y aquí puedo obtener información sobre el editor y todas las tareas y operaciones que puedo ejecutar con bin para salir de la ayuda vuelvo ejecuto vuelvo al modo de comando y al modo línea de comando y ejecuto la Q ahora salgo me dice tal y como había visto dice que me está informando que he realizado cambios sobre el fichero desde la última vez bien que fue el identar estas líneas de código yo les voy a dar que salga sin salvar por lo tanto presiono Q exclamación y ya salí sin salvar ahora antes de terminar otra de las características que tiene bin y que es muy buena es que tiene un tutorial pero además lo tienen en el idioma en el idioma en varios idiomas uno de ellos es el español lo tienen en idioma español por ejemplo bin tutor es nos muestra el tutorial el tutorial de bin en español y aquí podemos obtener más información podemos familiarizar familiarizarnos más con este editor y bueno ir aprendiendo y así digamos que hacer más pequeña la o más ligera la curva de aprendizaje bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo que también estaremos hablando de bin